Saludos a todos los amigos, bueno estamos en Melo Cerro Largo con el Pastor Rolando Siluera y aquí a nuestra espalda recién salimos de Melo TV Cable 2 donde ya la cadena TCN realmente una gran bendición Pastor, realmente una bendición Se cumplió un sueño Se cumplió un sueño, ya estamos en lo que es Melo TV Cable 2 así que bueno, agradecido con Dios y bueno de aquí en adelante sabemos que toda la ciudad va a disfrutar de esta señal como de TCN así que bueno, ya la cadena TCN en todo Melo Cerro Largo para toda esta gente linda y a prepararse porque cada departamento está entrando la gran cadena TCN